Uno, dos, tres. Aleluya, 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 aleluya. Hermana, tienes que participar también. Y luego cambiamos. A la bena, Señor. Entonces, eso sí se puede, ¿no? Si no hablan español, todavía se pueden hacer. Entonces, eso vamos a cantar. ¿Listos? Ustedes me van a ir, porque yo no soy mucho para cantar. Aleluya. Me esperamos. Gloria a Dios. Y el abonadón. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Eso estuvo bien, pero lo vamos a hacer una vez más, pero con mucho ánimo. ¡A ver! ¡Gloria, Señor! Si ustedes aquí, que no trabajaban en el tiempo de alabanza con las hermanas, ahorita me van a ayudar aquí. Vénganse acá. Los ya son descogidos. Se van a estar en campo para que no estén pegando los unos a los otros. Un poquito más para allá. ¿Sí se recuerdan cómo va? ¿Y ustedes también? ¡Amén! Vamos a cantar para que se escuchen hasta allá. No tenemos bocinos para fastidiar, pero vamos a levantar las voces para que las voces bonitas se oyen hasta el cielo. ¡Amén! ¿Listos? ¡Amén! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Vamos a cantar en inglés! 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 ¡Ahora!